bueno qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo de mirando buenos aires bueno mi nombre es roxana para los que no me conocen aún y bueno hoy vamos a hacer un vídeo muy lindo la verdad que una parte de palermo sí de palermo que más me gusta que es palermo chico bueno vamos a ver sus mansiones todo lo lindo que tiene bueno si me acompañan ya empezamos bueno este es un sub barrio dentro de palermo del barrio de palermo que este se denomina tanto barrio parque como palermo chico fue diseñado en el año 1912 por el arquitecto y pasajista carlos taís director de parques y paseos públicos quien vislumbró en buenos aires un buenos aires distinto con un barrio de curvas y diagonales y muchas vegetación autóctona bueno lo vemos como quedó grandioso no bueno le muestro este mapa para que vean palermo que es el barrio más grande de capital y la subzona de palermo que tiene muchas subzonas palermo que es palermo chico ahí se ve en el mapa chiquitito bueno se construyeron tanto grandes residencias sobre amplios lotes como el palacio rasuris que ya lo vamos a ver como también embajadas petit hoteles y casas de estilo tudor sobre terrenos más angostos no a partir de la década de 1940 el barrio comenzó a cambiar su perfil y comenzaron a construirse edificios de departamentos de a poco acá estamos viendo avenida del libertador este vemos al alto automóvil club argentino y al palacio errazuri que ahora los vamos a ver más de cerca y contar una breve historia de cada uno no bueno acá se encuentra el automóvil club argentino más conocido como el acá este bueno este fue inaugurado el 27 de diciembre de 1942 y se transformó en un ícono de la arquitectura moderna en la argentina no bueno sucede ocupa toda la manzana completa en avenida libertador 1850 y uno de los grandes fundadores fue de almiro varela castex y hay otros no como félix alzaga un sue etcétera bueno después vamos a observar acá el palacio errazuri construido para el diplomático chileno matías errazuris y su esposa josefina de albiar y desde 1944 es museo nacional de arte decorativo bueno que estamos viendo la embajada de españa este hermoso edificio había sido construido en 1914 en estilo neoclásico francés para la familia dodero adquirido por el estado español en 1921 hermosa la verdad que hermosa bueno acá vamos a ver uno de los monumentos para mí de san martín más lindos que es el monumento al abuelo inmortal que representan san martín con sus nietas este se inaugura en diciembre de 1951 frente justo al instituto san martiniano la verdad que para mí es hermoso el monumento muy lindo bueno acá vemos el instituto san martiniano bueno este es el instituto san martiniano como había dicho en este sería es una réplica de la casa de boulogne sumer donde muere y pasa sus últimos años el general san martín a una escala inferior bueno ahora es un instituto una institución nacional que se aboca abocada totalmente a estudios de sobre el general josé de san martín este en algunos momentos se puede visitar no siempre bueno ahora vamos a observar la hermosa fachada de la embajada de polonia en argentina bueno nosotros la vemos y este verdaderamente no podemos no sentirnos como que estuviéramos en parís no bueno por algo en el año 1915 la municipalidad lo premió como la mejor una de las mejores fachadas de la ciudad bueno bueno algunas veces suelen hacer este visitas guiadas algunas veces en el año hace poco fue una bueno por los diarios hay que enterarse de esto lamentablemente me encantaría ir la verdad que sí bueno aquí está la casa de victorio campo ubicada en pleno barrio parque rompió los moldes de lo establecido victoria una dama con ideas muy fuertes para lo que era la mujer de época no impuso una planta de criterio racionalista en un barrio tradicionalmente francés las mujeres de época decían hay es con respecto a este tipo de edificación no porque no estaban decían que era muy simple para el barrio no este bueno hoy por hoy tuvo a varios dueños luego la casa fue creada en 1929 hay que ver también en la época y hoy es el es propiedad del fondo nacional de las artes que está abierto al público bueno ahora nos vamos a la casa de susana jiménez que la hermosísima casa hoy está cerrada porque ella está pasando este bueno esta pandemia en punta del este es su quinta en punta del este bueno ahora vamos a ver una hermosa casa o más bien palacio de que fue de que fue de mirta legrán en los años 90 la vende y la persona que la compra la alquila y se la alquila a maradona maradona estaba separado y hacía grandes fiestas en esta hermosa casa en la cual este verdaderamente fue este muchos vecinos no querían porque bueno era un desfile de gente que viene que va y bueno la gente en esa zona quiere tranquilidad nada más y con todo lo que paga me imagino así que hasta que llegó también incendiar una parte bueno toda una historia que bueno al final terminó yendo así no y este hoy nada que ver no 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 bueno seguimos viendo estas hermosas casas sin embargo ahora nos toco una historia triste que también aconteció en este barrio en el año 2000, precisamente el 29 de julio del 2000, donde en este edificio, en el segundo piso, se suicida el doctor René Favaloro, lamentablemente creador del bypass cardiológico, uno de los mejores médicos argentinos que tuvimos, que lamentablemente perdió su vida, se quitó la vida acá en este lugar. Bueno, ahora ya nos vamos a otro hermoso palacio, tengo que decir, que estuvo creado por el arquitecto Palanti, que fue el que también construyó el Palacio Varolo, y vemos que tiene muchas cosas del Palacio Varolo, está el video del Palacio Varolo, es muy parecido la construcción, y también evoca la divina comedia, que lo hace en el Palacio Varolo. Esta casa está abandonada hace dos años, no vive nadie, por lo menos, abandonada en el sentido de que no está viviendo nadie, pero se conserva excelente, la conservación, ahí vemos la cúpula que es bastante parecida a la del Varolo. Justo enfrente, también construido por el arquitecto Mario Palanti, en 1927, se lo llamaba el Palacio Alcorta, donde albergaba un edificio que vendía automóviles de la firma Chrysler. Hoy en día hay departamentos de categoría arriba y abajo hay, como estamos viendo, negocios también de categoría. En su momento fue el Museo Renault, que todos lo conocen más por ahí, por ese nombre. El Palacio Alcorta también albergaba un autódromo adentro, en su época, desde allá. Bueno, por último estamos viendo este museo, que es muy bonito por dentro y también por fuera. El Museo de Arte Latinoamericano, conocido más bien como Malva. Tiene, bueno, todas colecciones permanentes de arte latinoamericano, como con las colecciones itinerantes también. Bueno, acá me estoy despidiendo, espero que les haya gustado este barrio como a mí. Por favor, suscríbanse, que con eso me ayudan, es gratis. Y no se olviden de poner un me gusta, darle un me gusta y activar la campanita. Gracias, un abrazo, chau chau.